¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno... Ya se grabaron, nunca lo hacían y nunca lo escuchaban por qué. Tenía que dárselo, claro. Porque podía hacer algo malo con la grabación. Si colgaran en Facebook, ¿no? Algo malo podía hacer con ellos. Madre mía, qué... qué desastre. Perdona. No, no, tranquilo. A ver si le sacan ya. Han dicho que solo le estaban tomando los gatos, ¿no? Que lo estaban reconociendo, pues es que están tardando. Médicamente, lo estaban reconociendo. Sí, ahí va, en Facebook. Está infallable. Es completamente ridículo. Pero... Hay que telefonar a la tres. Yo telefoné a la tres. A cuatro y a la sexta. Sí, la telefonea porque nosotros no teníamos... Sí, pero la sexta no tienen equipo por la noche, pero se han apuntado para mañana. Sí. Y a cuatro están intentando localizarles todavía. Claro.